De la escuelita, claro, de la escuelita, porque el colegio ya se quiere pasar porque ya había una mesa de diálogo, ya se ha conversado, ya se ha dicho de qué manera y a qué espacio nos toca la institución. Nosotros luchamos por nuestros hijos, nuestros hijos tienen derecho a un cafetín, ahorita no tienen el cafetín, tienen derecho a la recreación, solamente tenemos ese pequeño espacio que es el área de juegos, y ahí los niños de acá, los niños de este grado, de arriba, de educación física, tienen que pasar por un pequeño pasadizo, y no es así, y el colegio se supone que somos, incluso tenemos el mismo nombre, Mariscal Castilla, quiere decir, yo tengo mi hija mayor en el colegio, son hermanos, de acá sale mi hija, yo debo al colegio Castilla, y no nos podemos hacer eso entre hermanos. Nos comentan que ustedes habían permitido que se destruya este ambiente con la promesa de que se construya un nuevo cafetín. Así es, por eso es que nosotros permitimos que se destruya, si no desde un principio no hubiéramos permitido a los padres de familia, que ahorita estamos presentes únicamente, algunos padres y la mayoría presidentes de cada aula, y se me están mandando a llamar a todos los padres de toda la institución para hacer un apoyo, porque no nos pueden hacer esto después de haber dicho, sí vamos a dar, y ahora nos quitan el espacio de un momento a otro y sin previo aviso, no es justo. Bueno, en un inicio, este espacio que ustedes están viendo hasta la esquina, limitante con la secundaria, era un cafetín escolar de uso de la primaria, por más de 30 años que hemos venido utilizando, y aquí los de la obra vinieron con engaños, y nos dijeron, vamos a tumbar esto y te vamos a construir un cafetín nuevo. Bueno, nosotros buenamente cedimos esa petición, ingresaron sus maquinarios, lo tumbaron todo, y al final nos damos con la sorpresa de que no, el terreno del cafetín es solamente hasta tal magnitud, un espacio reducido por más de 31 metros. Nosotros hemos apelado allá a la Dirección Regional de Educación de Junín, en donde salió una resolución directoral, la 181, la 2095, perdón, en la cual nos da la razón la Dirección Regional de Educación de Junín, y nos vuelven a reponer esos 31 metros cuadrados. Sin embargo, dialogando con el gobernador regional, nos dijo, ¿no? Esos 31 metros vamos a estar peleando, por favor, ya está en un avance la obra del colegio, cedados, le hemos cedido, con el afán y la promesa de que nos lleva a construir nuestro colegio. Sin embargo, ahora nos damos con la sorpresa de que las maquinarias han ingresado ya hasta el límite, ya, de la escuela primaria. ¿Destruyendo a nuestra parte? Sí, destruyendo a nuestra parte de nosotros, haciéndonos lo más pequeño aún. Y eso no es justo. Con mentiras, con engaños no podemos sobrar. Los niñas cuasinados no tenemos ni espacio para que puedan tener esa libertad, ese recreo que necesitan ellos. Sin embargo, el colegio, con metrajes abismales, han sido tan egoístas de no cedernos ese espacio. Este no es terreno de la castilla de primaria ni secundaria, es del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación nos ha dado también esa fe de que iba a retomarnos el predio solicitado. Hemos ido al gobernador regional. Muchas veces nos han dicho, sí, vamos a respetar a vida la subgerente, no me recuerdo el nombre, también nos dijo, por la necesidad, yo pienso que sí les debe tocar todo ese espacio. Porque ese terreno no es de la castilla de primaria ni secundaria, es del Ministerio de Educación. Sin embargo, no se está respetando la mano.